¡Suscríbete! Por ejemplo, podríamos empezar a estrenar una que tiene que ver con qué resignarías por ir a ver a tu equipo, teniendo en cuenta lo que sucedió con Atlanta, que va a tener que enfrentar a la raza. Bueno, después vamos a hablar nosotros qué resignaríamos o qué hubiésemos resignado, porque la realidad es que después, una vez involucrados en el periodismo, es distinto. Si sos mujer, ¿qué pedirías? ¿Por qué qué pedirías? ¿Qué pedirías? Porque hay muchas fanáticas que también resignarían cosas por ir. Bueno, pero el 90% yo no soy machista. No, no, no sé que no lo sos, pero la verdad que eran los hombres. No se notan, ¿eh? Igual, ¿qué resignaría a Sicilia por ir a ver a tu equipo? ¿Qué resignaría? Está difícil, ¿eh? Está difícil. ¿Qué resigné? ¿Un programa? ¿Un programa de resignaría? Ya lo dije, sí, un programa en vivo. Casi que un contrato, mirá. Me jugué ahí en el laburo. Eso fuerte. Dije, dejo mi renuncia a disposición, pero yo el ascenso de mi club no me lo pierdo. Yo no, ¿eh? Yo no, así que no se preocupen. No, no, seguimos acá. Con tranquilidad. Rubija está atornillada en la silla. Cuando se va de acá, se va con silla y todo. Sí, sí, sí. Un momento de que Sicilia presente una nueva sección, otra de las que, bueno, nueva no, porque ya la hemos estrenado, pero una de las que tanto nos gusta. Nuestra sección, nuestro ping-pong. Hoy es el turno de Brian Andrés Cáceres, el enganche nacido de las inferiores de River, con un último paso por el fútbol brasileño. Hoy en Liniers responde a nuestras preguntas de otra categoría. Vemos si respondió bien o mal. Una ballestera, ahora este campeonato. En carro y se la abro al Nero Romero, me la devuelve así en la medialuna del área. Abro el pie y flaclae el ángulo. Fue un golazo. Vamos a dejarse al Nero Romero en un entrenamiento. Iba a mitad de cancha, como siempre, lo paso, jugando yo para los suplentes y detrás me cortó. Fueron tantas que no me acuerdo. Fue en la cancha de comunicaciones, fue una de las más lindas. Junto a la de Italiano, fue una cancha muy linda. Creo que la de Talleres, de Escaladas, de Hermedio Escaladas y de las Ferreres. Hay como un ambiente más lindo, es hermoso jugar, me encanta jugar así, en canchas así. Es lo más lindo. Sentir esa presión de gente en contra. Para mí el mejor del mundo es Messi. Juega ahí más o menos en mi puesta, él juega libre. Y a mí me gusta jugar libre, así como él. Para mí el Nero Romero, el cinco de nosotros. Messi. A mí siempre me gritaba, no sé, rubiesita. Jugué en la D, jugué en la C, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a jugar? Trece, trece. Irlanda. Preguntame de vuelta, no lo cortamos y hacemos de vuelta. No, pará, pará, la mitad de Irlanda me la sabía. No, asado, asado. Decí que ya probé el sushi, pero asado. Una peli, un partido prefiero. Y si no, una play, algo. O jugar con mi hijo. Morocha. Morocha como mi señora. Reggaeton, cumbia, siempre suena a un CD compilado de Grinch. No acuerdo, me pongo nervioso. Corte. Tengo todo lo que quiere la guacha. Esa es... Uy, mi señora me mata. Cambiá, lo tengo que cambiar. ¿Vos crees que hace enloquecido? No, yo me encantó, me encantó que hacer. El mejor ping-pong que vimos hasta ahora. Fresco, natural, espontáneo, todo lo que tiene que tener un jugador de acero. Podemos pensar, claro, es verdad, entre asado y sushi, nadie va a decir sushi. No hay discusión, nadie dijo sushi. Ya lo vamos a encontrar, uno que diga sushi. No, pero pensemos otro tipo. Se va a decir asado, estoy segura. No, suque, kato, sushi. ¿Qué sabés? Estoy seguro, es el primo. No, pero estoy seguro que el kato va a decir sushi. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Acá ya lo hablamos, acá sushi ninguno, entre asado y sushi ninguno. No, a mí me gusta, pero toda la vida me quedé con el asado, no hay discusión. Sí, es una cuestión cultural, además. Pero porque es más rico, aparte. No, 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 no. Pensé esto. Bueno, vamos a pensar que es la nativa. Pero el resto de tu vida comiendo sushi o comiendo asado. No, no, a mí el sushi no lo como, lo tengo que comer porque no tengo problema, pero un asado no lo cambio por nada. Como no cambio por nada ver goles, goles son amores, durante el fin de semana te mostramos ya lo que ha sucedido. En varias categorías nos queda repasar lo que ha ocurrido en el Federal. Fecha 3. Tetra de Cagonal. Triunfo, ni asado ni sushi. Chaucha, el equipo del Chaucha Bianco. 1 a 0 gol de Facundo Vega. Badurita. Qué creativo, qué espareto. Pero es el equipo del Chaucha. ¿Puedes invitar a De Paoli, por favor, Federico, que es una amiga de la casa? Bueno, 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 bueno. Un abrazo a Rodo, es un amigo. Rodo, vení un día. Es fanático de otra categoría, Rodo. Sí, 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 sí. Ahí está el gol de Facundo Vega. Golazo de Facundo Vega. Sí. Y el triunfo del equipo del Chaucha Bianco. Perdió San Martín de Tucumán en la Ciudadela ante el tiro federal de Bahía Blanca. 2 a 1. No ganó todavía en el tetra de Cagonal. El equipo tucumano le cuesta como local. Y esta derrota comenzaba por el gol a los 4 del segundo tiempo de Juan Manuel Abaca. No, 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 no. Y bueno, un error. Horror. La terminó completando, pero doble macana era. Esta situación que salvó el arquero y el segundo gol. Hicimos un móvil con el delantero del tiro federal de Bahía Blanca también. De Juan Manuel Abaca, con Treco. Con Treco. Pablo Treco. Cantaba. Pablo, ¿no? Sí. El 2 a 0 parcial del equipo visitante. Y a 8 del cierre va a llegar el gol del descuento. La presión juega en contra del equipo tucumano. Lucas Chacana. Ah, buen gol. El delantero externo que enganchó y le dio con zurda para descontar. Es el máximo goleador del torneo federal A. Ganó Juventud Unida de San Luis el equipo de Pedro de Chat. Pedro de Chat también pasó a mí. Ya lo robamos toda la medalla, ¿no? Una vergüenza lo nuestro. Qué golazo, qué definición. Cuántos recursos. Uy, están los cinco destacados. ¿Va a estar este gol de Juventud Unida de San Luis? Luis, yo supongo que sí. La producción no puede ser tan pica piedra de no elegir un gol como este. Es cierto que es exceso de tacticista, ¿no? Pero me parece que este gol está para los cinco mejores. En la producción encontrás de todo, ¿eh? Pero buenos trabajadores, que es lo importante. Y buenas personas. Aquí el segundo. El agradecimiento, perdón, a la producción, que son los que hacen verdaderamente este programa. Lo nuestro es la parte más fácil. ¿No? De verdad que contan lo que ellos preparan. Sí, está bueno eso, quería decir, porque laburan mucho. Pero igual, bueno, es mi tiro también para el equipo. Bueno, es siempre algo subjetivo. William Peralta, el segundo. El de Juventud Unida de San Luis. ¿Por qué te querés pelear con todo, Vareto? No me quiero pelear. No te ganes enemigos en este programa. No me ganas enemigos, no. Es su excedencia. Y William Peralta por dos. El arquero va a atajar en la producción. El arquero de Chipoletti. Caprio. Caprio, ex arquero de Unión de Santa Fe. Puntero del campeonato con siete puntos. Dos victorias. Un empate en el tetra de Cagonal para el equipo de San Luis. De Tucumán a San Luis y de San Luis a Santiago del Estero. Porque Mitre le ganó a Chaco Forever dos tantos contra uno. El gol de Mitre a través de Juan Pablo Villafanie. Con ese remate que se clava en el ángulo de Nelson Schoenberger. El conjunto chaquenio. Voy a hacer un pedido, voy a hacer un pedido. Perdona que te interrumpa. A todos los futbolistas, entrenadores o dirigentes que vengan, provenientes del interior, quiero alguna comida, puede ser bebida también, regional. Por el Santiago del Estero, recuerdo haber comido esas, no sé cómo se llaman, nueces bañadas con algún tipo de pasta de algo, recubiertas por un caramelo, con chocolate, que eran una delicia y sé que ahí es una de las especialidades. Y la verdad es que me dio un ganador, comangazo. No, comangazo. Así que, sí, por favor. Aldo Visconti había empatado para Chaco Forever y la victoria de Emanuel Lazzarini para Mitre. Ganó Antoniana el equipo de Beto Pascuti. Dos a uno sobre defensores del grano de Villa Ramallo. La apertura, Gustavo Ibáñez. Cuarto gol del delantero en el torneo. El promedio, el promedio más alto en cuanto a edad en el torneo federal A. ¿La mano de Dios? La turco de Antoniana. Sí. Comenzó una de volei, ¿eh? La del Turco García por Frente Independiente, un Racing Independiente. Ah, es verdad. Lo cobró Castrilli. ¿Se acuerda, Javier? Aquí el segundo. Cabezazo. Al final termina siendo el primero de Gustavo Ibáñez. Claro, porque fue anulado. Esta vez el árbitro estuvo bien en anular. ¿No? Como que a veces aquí el empate. Llega el cabezazo de Javier Fernández. A los cuatro del segundo tiempo, el uno a uno. Es mucha la diferencia en cuanto al historial de Antoniana y defensores de Vierano de Villa Ramallo. Y una victoria importante para la juventud Antoniana, uno de los protagonistas de estas instancias del federal A. Me da miedo funcionar en la instancia. Tetra, ¿eh? Tetra de Cagonal. Tetra de Cagonal. Pero me gusta porque está peleado. Todos tienen posibilidades. Mirá este gol de Marco Navarro. Perdón la interrupción. Mirá el gol de Marco Navarro. La para de pecho y de volea y de zurda la clava arriba. Y el arquero nada que hacer. No, no, pero no tiene culpas, ¿eh? No tiene culpas. Ni siquiera lo leyó. Primera victoria de Talleres de Córdoba en el Tetra de Cagonal. Ganó como visitante en Sunchales ante Unión. Javier Velázquez pone arriba la T. Necesitaba ganar el equipo cordobés. Nunca el rebote es muerto ahí, ¿eh? Nunca el rebote es muerto ahí. Y bueno, quedó ahí. El esfuerzo no daba para más que eso. El gol de Unión, Santiago Autino. Hacer cuelgas, jugó con tres enganches. Claro, y son 4-2-3-1. Velázquez, común y con punto. Raimonda, Francia y el chico, ex Chaco Forever, que perdí el nombre, de Mandillú. Ex Mandillú. ¿Y eso lo celebrás? ¿Qué te parece? En el segundo tiempo lo sacó Raimonda, que estaba jugando doble 5. Y puso más gente en ataque. El gol de Talleres, nuevamente, Velázquez. Ahí teníamos jugados con siete defensores. ¿Cómo lo hubiera celebrado? Ahí detaba. Talleres rinde mucho más fuera de Córdoba que en el Mario Kempes. La presión, la presión. Lo mismo que le pasa a San Martín de Tucumán. Exactamente. Deportivo Roca igualó 1-1 con Sol de América. En Río Negro. Aquí la apertura, un gol que rebota en todos lados y lo convierte en Franco Cabrera. Perdón, Adrián Castro. Primero en el torneo para el volante del conjunto local. El remate, rebota en todos lados. Una de Bowling. Y entra despacito por el paro derecho del arquero Lucas Acevedo. Y el empate de Franco Cabrera, faltando 14 para el final. 1-1 final, todavía no sabe lo que es la victoria. En el Tetra, Deportivo Roca, no conoce la derrota Sol de América. Hay un único puntero, que es Juventud Unida de San Luis, que tiene 7. Juventud Antoniana tiene 6. Sol de América, 5. Al igual que Talleres y que Mitre de Santiago. Qué buena vista que tienen ustedes. Unión de Sunchales, Deportivo Roca, Chaco, San Martín de Tucumán, muy abajo el equipo de Tomate Pena. La próxima fecha tiene un partido de sobresale. Talleres, Juventud Antoniana. Está claro, Talleres tratará de derrotar al equipo que mejor porcentaje de puntos tuvo en la primera fase, que es el equipo del Beto Pascu. Y con Sol de América también tenemos un partido difícil frente al Junio Cipro. Nos metemos en la revalida. Y vamos con Deportivo Maipú ante Alvarado en Mendoza, en el estadio Omar Egidio Sperdutti. El equipo local a través de Cristian Joffre se pondrá en ventaja con ese remate que entró debajo del cuerpo del arquero Aldo Suárez. Es una de las remeras más particulares del Federal, la de Maipú. El gol del empate de Leonardo Roda. Cruzado. Uno a uno fue el final. Todavía no perdió en la revalida Alvarado y está a dos puntos del líder. El saludo protocolar para Gutiérrez, el local con remera parecida a la de Racing e independiente de Neuquén con remera parecida a la de San Martín de Tucumán. El gol de Gutiérrez ganó 2-0. Lucas González, segundo gol del delantero. Un buen pase por arriba de los defensores y la definición de derecha. Y atajable para el arquero arriba. La banda de Gutiérrez lo festeja en Mendoza. Leandro Dávila se da el segundo tiempo con un golazo, rara parábola, buen centro. Le da el segundo gol al equipo local, un cabezazo bárbaro. Y el resultado definitivo para el conjunto mendocino, 2-0 sobre independiente de Neuquén. Vamos a Esportivo Las Parejas y Deportivo Madryn. Fue victoria al equipo local, dos tantos contra uno. Qué bien que luce el campo de juego. Muy bien. No sé si tan parejo, pero se ve verde. El gol de Esportivo Las Parejas, Maximiliano Bocchietti. La familia de Fluminense, mirá. El alemán Bocchietti, ¿no? El gol del empate del Deportivo Madryn, José Michelena. Es el octavo gol para el máximo anotador que tiene Deportivo Madryn. Y la victoria del equipo local, Jorge Del Bono. Así, de arremetida, va a llegar el gol que le iba a dar la victoria al Esportivo Las Parejas. Vamos a ver el empate en La Rioja de Andino y Concepción de Tucumán. Recordamos que el equipo tucumano tuvo libre la fecha anterior. Aquí un gol, dos golazos fueron. Tanto el de Andino, el primero de Marcos Cáceres, como el de Concepción de Víctor Rodríguez. El empate final, uno a uno. Todavía no ganó en la revalida el conjunto riojano. Pero Concepción no conoce la derrota en lo que va a dar esta revalida. Vemos el partido que Vélez le ganó. Vélez de San Ramón le ganó a Esportivo Patria, dos a uno. El gol de Vélez, Diego Suárez. Pegándole desde el borde del área. El segundo, Luis Leguizamón. Todo era en el primer tiempo. A los 19 minutos ya ganaba el equipo local. El descuento de Esportivo Patria a través de Rodrigo Ramírez. De esta manera, el partido terminó con el resultado de dos a uno. Vamos a ver el empate en Catamarca de San Lorenzo, de Alem. Frente a Unión Visacraus. Unión Visacraus, próximo rival del puntero Juventud Unida de San Luis. De local en San Juan. Se jugó en el estadio Bicentenario. Acaba de jugar Boca y Guaraní por Copa Argentina el próximo miércoles. Una gran jugada, un slalom. Una definición perfecta de Nicolás Ibáñez. Tercer gol en el torneo para el equipo de Alem. De San Lorenzo de Alem. Muy buen enganche final. Cambio de pierna ante la salida del arquero. Quedó desairado Rodrigo Abadí, el ex arquero de Chacarita. Y el festejo del público local. Tras una buena atajada no pudo evitar el empate de Gabriel González. Sexto grito para el máximo articero del conjunto de Villa Krause. Centro, cabezazo. Viene el arquero de la encina. Y aparece el goleador con la punta del botín. Me encantó el gusto usted, ¿no? Me encantó. San Jorge y Altos Hornos Sapla empataron uno a uno. Jesús Guaymas para Altos Hornos a los 44 del primer tiempo. Remate de lejos a Rastrón. El empate de San Jorge Alberto Argani Arás. El delantero que por cuarta vez en el campeonato. Ahí está. Gol de goleador ahí en el borde del área chica. Con todo el equipo rival metido muy atrás. Consigue la igualdad. Gran triunfo del gimnasio Grima de Concepción del Uruguay. Es el equipo histórico que primero Vendakis y después dirigió Roldán. Estuvo a un paso de la sendera primera y perdió el ascenso con Arsenal. Que dirigía a Burruchaga. Aquí el gol de Sarmiento de resistencia. Ganaba 1 a 0 con un gol de Luis Rodríguez. Después fue un monólogo del conjunto de gimnasia. Elvio Martínez, el ex Aldo Sibi. Que remata, rebota en un jugador. Pero se lo dan al volante, al ex hombre de Aldo Sibi. Por el enganche y el remate para el 1 a 1 parcial de gimnasia y Sarmiento de resistencia. Y después aparece la tarde de Gonzalo Sosa. El minuto 24. Al final del partido fue actor absoluto y excluyente de la tarde. Centro de corazón del área. Aparición de goleador. La toca con el botín zurdo. 2 a 1 para el conjunto de Concepción del Uruguay. Cuatro minutos después. Vuelca el ataque otra vez por izquierda. El lobo de Concepción. En el área siempre de Gonzalo Sosa. Que esta vez de cabeza anticipa la salida del arquero. Tardía por cierto. Y le da el tercero. Segundo en su cosecha. Muy mal el arquero calculó. Y otra vez por la izquierda. Centro de corazón del área. Tarda en salir del arquero. Y otra vez Gonzalo Sosa le da el cuarto gol. Cuando terminaba el partido, a dos del final, Emanuel Martínez decora el resultado. Cuando vemos el tercero de Sosa y el cuarto de gimnasia. Y aquí el gol de Emanuel Martínez para decorar el 2-4. No pudo el arquero del conjunto local. Bueno, esta es la zona 1 de la reválida que tiene a Ferro de General Pico como único puntero. Detrás la CAI con 6. Y Alvarado junto a Gutiérrez tienen 5. Zona Federal A, reválida, zona 1. Estos son los últimos. Claro, Alianza de Cutralcó no ganó nunca. Cero puntos. Un punto independiente de Neuquén. Y esta es la reválida de la zona 1 del descenso. La CAI con esta victoria tomó un poquito de luz a pesar. Recordar que hay dos que van para la pelea por el ascenso y el resto por la permanencia. Y esta es la próxima fecha de la reválida. La fecha 4 de la zona A, zona 1 del Federal. Sí, hay un par de partidos que se destacan. Estamos en la 2, Vareto. Sí, gimnasia de Concepción de Uruguay después del triunfo. 4 a 2, está puntero con 6. Alto Sorno 5, al igual que Unión Vizacraus. Los punteros de esta revalida 2. En el fondo de la tabla último es elamiento de resistencia. Y Andino de la Rioja junto a San Lorenzo de Alem. Esto es el tema del descenso. Los rojitos se van. Los naranjas están ahogados. Textil de Manichusta en el fondo del mar. Y la próxima fecha, con los partidos más salientes, se juegan estos 6. Y el más saliente, según lo que tiene que ver con lo que disputa cada uno, ¿no? Claro, por supuesto. Todos son salientes, teniendo en cuenta los que pelean el descenso. Chicos, pasamos a otro tema, a otra página, que tiene que ver con las historias de vida. Ustedes saben que en el mundo del ascenso encontrás absolutamente de todo. Cuando uno dice de todo, es jugadores que tienen otras actividades, historias fuertes, extranjeros. Hay un camerunés perdido en el universo del ascenso al fútbol argentino. El señor Kombi, el jugador del porvenir, aquí te lo presento. Soy Kombi Mbangué Daniel Alvain, camerunés, jugador del porvenir. Llegué a Argentina el 18 de agosto del 2010, por medio de un argentino representante, para traerme acá en Argentina en busca de un club mejor y de una carrera más trabajada y profesionalmente. A fines de 2010 entré en Scurso Unitas, que fue el primer club que tuve en Inferiores. Y luego en 2011, 2012 tuve en Norbois. Y después la mes pasado que tuve en Durantán y Tres Arroyos, en primera y acá en el porvenir. La mes pasado tuve en la eliminatura de la Copa África, fue la última selección que tuve. Yo no jugué a mi país y cuando llegué se notaba la diferencia en el juego africano. Y venía con la manera de jugar los argentinos y me decían a veces jugar como argentino. La mayoría como nosotros que viajamos afuera aprendemos mucho con la pelota y cuando vuelven a su país a jugar con la selección, tienen más juego futbolístico que físico, digamos. La decisión más que nada fue de un crecimiento. Nunca habíamos pensado que el principio iba a ser muy difícil, como lo viví. Mis primeros meses que fueron muy complicados por el tema del idioma, pero no me costó tanto aprender porque soy de oír mucho y tratar de saber de qué se trata. Tal palabra o un dicho y así fue aprendiendo. Pero cuando me encontré acá, mirando atrás todo lo que habíamos hecho para que yo viniera acá, no daba para volver a mi país y volver a empezar. Tomé la decisión de seguir adelante con la gente que yo iba conociendo, los familiares argentinos que me aceptaron en sus familias y dame unas manos para poder estudiar. El club donde estoy ahora que me ha recibido muy bien, desde el primer día que llegué, que fue una etapa muy complicada, a llegar a una prueba de muchos jugadores y que da uno, yo solo, me demuestra que hay gente que te quiere y acá siempre me han querido mucho y eso me demuestra lo bueno de Argentina, digamos. Y así me fui desarrollando y a poquito. Tengo esa idea de volver, pero volver con algo en la mano, con un aprendizaje y yo creo que necesito aprender más. Una linda historia, apasionada por supuesto por el fútbol, le decidió venir a la Argentina en busca de continuidad, de poder aprender un poquito más la técnica del fútbol nacional. Recién me apuntaba Sebastián, uno de los chicos de buen nivel de la producción, que estudia química, que vive en el club y que además sabe cinco idiomas, el castellano lo ha aprendido de manera exquisita. Exquisita, combi, un ejemplo. Te digo que combi, tenés futuro acá en el escritorio, la mejor que nosotros por el momento. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Hacemos una pausa, tenemos mucho más programa, nos quedan repasar más goles, por supuesto la primera C, peleadita también en esta categoría del fútbol argentino y se viene un gran protagonista del fútbol nacional, que vamos a ver en qué anda y se trata de Gustavo Goberman, que en un ratito se va a sentar con nosotros, ya venimos.